De lunes a viernes, 14.30, te contamos todo lo que querés saber sobre los casos más resonantes. Estamos hablando del destino de la causa de los rugby, la que tiene que ver con Fernando Páez Sosa. Con información de primera mano. Los rugby llegaron pasadas las 3 de la mañana. Están en la Alcaidía 29, aquí en Melchor Romero. Y el análisis de los mejores especialistas. El comportamiento violento es adictivo y acá tenemos elementos que nos pueden hacer pensar en esto. Crónicas de la tarde, lunes a viernes, 14.30, por Canal 10.